que interactuar con ustedes, amigas y amigos televidentes. A medida que pasan las horas, la tensión y la presión en la opinión pública se magnifica mucho más. Y a partir del suicidio de César Prieto, ex-director del Plan Social de la Presidencia, ex-superintendente de electricidad, el tema coge mucho más sabor, pero a la vez coge mucho más presión. Quizás César se adelantó a los acontecimientos, no pudo soportar la presión mediática y se adelantó. Estaba en un estado depresivo, en un estado de presión y procedió a suicidarse con un disparo en la cabeza. Amigas y amigos televidentes, un disparo en la cabeza. Esto deja mucho que desear y mucho que pensar, porque diríamos nosotros, bueno, César Prieto se suicidó porque él sabía que tenía compromisos con la justicia, él sabía que había realizado actos de corrupción y temía caer en el escándalo público. Eso es lo que todos entendemos. Y esto pone mucho más presión al tema. Pero la Procuraduría General de la República aclaró el día de hoy que no tenía orden de allanamiento contra César Prieto, que él no estaba en el expediente. Cabe recordar que César Prieto fue ministro, director del plan social, en el primer gobierno de Danilo Medina. Posteriormente, quien pasó a dirigir el plan social fue Iris Guava. En la gestión de César Prieto no hubieron escándalos, no hubieron contradicciones. En el manejo de Iris, sí se dieron contradicciones y se llamó mucho la atención. Pero César se adelantó, no esperó, no esperó, amigas y amigos. César Prieto no esperó a que las cosas se definieran. Lamentablemente no esperó. No esperó y procedió a cometer esta locura mayúscula. ¿Por qué es una locura? Definitivamente esto es una locura. Una persona que no estaba en sus cabales y que no pensó, y sobre todo que se adelantó a los acontecimientos. Pero muchos decimos, pero si él se adelantó era quizás porque él entendía que en lo adelante, en el futuro, él podía también ser parte del proceso. Él podía ser parte del proceso y por eso procedió. Pero aparte del caso de César, el tema de los exfuncionarios, son 10 que están siendo procesados actualmente, están en pantalla, coge mucho más sabor y se magnifica a través de las horas. Cabe señalar que a ellos se les va a conocer medida de coerción el domingo. Y en el caso de Alexis Medina, el Ministerio Público va a exigir que el caso se declare complejo. Porque a Alexis Medina lo acusan de ser el actor de principalía. El actor, el actor, amigas y amigos, que manejaba la red. Sí, el actor que supuestamente manejaba la red. Sí. Y por ello, el caso de él lo están priorizando. su caso lo están priorizando. Y por eso el Ministerio Público exige que se declare complejo. Amigas y amigos televidentes, estamos hablando de un manejo irregular de más de 17 mil millones de pesos. Este supuestamente se valía del parentesco, la cercanía con el Presidente de la República, su hermano, para aprovechar y manejar el tráfico de influencias. Y por ello pudo ganar tanto dinero y hacer tantas cosas. Amigas y amigos televidentes, esto es una locura, ¿eh? Esto definitivamente es una locura. Estamos hablando que estos imputados pueden, en el caso hipotético de ser condenados, pueden hasta cumplir penas de 20 años. Penas de 20 años. Amigas y amigos, definitivamente una locura, ¿eh? Una locura. Penas de 20 años. Y lo grave de este caso es que esto no termina ahí. Esto va a continuar. Esto va a continuar. Esto continúa. Y en los próximos días continuarán los sometimientos. Esta es la primera parte, esta es la primera parte. Se le va a conocer medida de cohesión a estos primeros 10. Y yo imagino que después se va a continuar con otra cantidad igual o más. Por ejemplo, yo sé en el otro paquete, en el otro paquete que viene, a Lucía Medina la van a jalar también. La hermana del presidente. El presidente Ángelo Medina podría amigas y amigos, vamos a colocar la foto en pantalla, el presidente de la república podría entonces podría entonces tener tres hermanos, tres hermanos procesados, tres hermanos, oígase bien, tres hermanos procesados, para que ustedes tengan una idea, está Alexis Medina, está su otra hermana, Magaly Medina, ex directora del Fomper, pero ya el Ministerio Público está hablando, está hablando de que Lucía Medina también recibió una cantidad, una cantidad enorme de dinero, amigas y amigos, una cantidad enorme de dinero a través de una fundación que ella manejaba, Mujeres, San Juan, Lucía Medina recibió más de 78 millones, supuestamente que fueron desviados del Fomper, desde el 2016 al 2018, según el PEDCA. Carmen Magaly Medina Sánchez manejó el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas para la Fondo